Bueno, acá está el autor. ¿Cómo andas amigo acá? Estás lindo. ¿Nombre? Gustavo. Gustavo. Acá nos va a mostrar cómo se convierte el Citroën. Se hace tipo cabriolet convertible. Este es tipo guature. ¡Qué grande! Acá vienen las chicas sentadas atrás. Llevo la perra acá. ¡Qué bueno, qué bueno! El laburito siempre, ¿no? Es lindo. Yo había arrancado con una estanciera porque después me agarró la mala, el laburo y todo. Y ahí adentro mantuviste el tablerito y todo original. ¡Qué bueno! Con los vidrios. Este es el vidrio de atrás de la puerta. De la puerta del... Mirá. Claro, porque lo tuviste que usar con la forma del techo. Esto es todo a pulmón, gente. Muy bueno. Ahí las juntadas...